Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Deja que los niños vengan a mí Dice el Señor Sellando mi alma con su amor Para siempre suyo soy Me hundo en el agua del perdón Y renazco para Dios En la cruz de salvación Inicio mi resurrección Jesús Jesús, Jesús mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo Unido a su cuerpo Miembro soy De la iglesia en comunión Seré una ofrenda Viva de amor Para quererte aún más Señor Espíritu santificador Vives en mi corazón No lo dejes nunca Por favor Que ya soy Hija de Dios Jesús 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 Mi amigo Estás conmigo Desde que el cielo se abrió para mí En mi bautismo En mi bautismo En mi bautismo Y entra en mi alma Lo siento a mi Dios Y en ese momento Lo viejo pasó Lo viejo pasó Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua Hombre nuevo soy Las cosas escritas Promesas no son Se mueve el espíritu Mi mundo cambió Recibo el agua Recibo al Señor Recibo al Señor Recibo al Señor Recibo al Señor Resultado Conmigo Lo viejo Recibo al Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.